Evas de Lassar estas viejas vamos a hele vida no condenamos ¿A qué le quieres hacer? ¿Quieres que te haga? ¿Quieres jugar? No lo tengo que hacer una manta ¿Puedo hacer la manta? No puedo estar sin me. No puedo hacer la lucha. ¿Puedes hacer la lucha? ¿No? ¿Puedo estar en un tiempo? ¿Sabes cuánta tiempo intento ir a hacer? No, 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 no. ¡Pueden por encima! No, 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 no. Con el botón de arriba, pues, vamos a reír. No, 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 no. Ya, 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 ya. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. Coronavirus!!! Coronavirus!!! ¿Cómo vas a ir acá? ¿Qué opinas? No, no lo he visto. ¿Cómo es la positiva que es la que sonrisa? ¿Cómo va? No, no es la positiva, pero entonces te pese a todos los headshots de nada. No he que duro que es el que nos va a aprovechar. Y ya se que está que atiando el juego El que ya live llaman ¿Prisos lo eserede? ¿Con cuenta esta muerta del carrera? Desde el gran marido Si, si, no lo es Electrosidad Ya estáis ¿Si, llaman? ¿Lo han quedado? ¿Lo han quedado en XBOX? ¿Se en cuenta? ¿Esta en esta cara? en el gran tronco no la piego me ha quedé ni keleto me ha quedé ni keleto que eso se pise eso que lo fue que haces 14, 20 de nas he llegado a algo sexual vamos a ir a pegarlo no está mal ya no no te voy a dejarlo y no vamos a ver Ahora voy a ver E si es eso... Te desplazas ¿Vale? No, 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 no lo he chao Esto se hace mal ¡Eso es que el video.... ¡Chau, chau! wele ¿a Andrea? ¡¿Andrea, ha hecho eso?! ¡¿No está dando nada de video a YouTube?! Baja, ahora te pones ahora Muchas gracias A mí me escucha Ya, yo le hago ahora ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? ¡Chau!AI ¡C up! Estaba Fuir Tu Bayern, 2 y 3 Unars đi ¡Está...? ¿Túabasen? No, András nunca se'a Ni? y en el apagado de carnafón Andriás dame Andriá mu? que se manaba? cuento cuento re Andriá piso, Andriá aca todo te lo vende aca que se fantástica entopitáme efié Andriá 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 viene psíla Andriá, que te dice psíla no vale zoí, no vale zoí acao manito y en pa acao andriá acae andriá acae medio chávez acae medio chávez acae medio chávez acae inter현 acae inriá leptán acae medio, acae medio, acae medio, ovo y audio